Cada vez que me preguntas si te amo, me lastimas porque sé que estás durando Y la vida también te está haciendo daño, ven y cuéntame lo que te está pasando Tú me dices que me notas algo raro, que me hablas y mi mente está vagando Que me besas y sientes frío en mis labios, y que a veces somos cómodos extraños Y cuando pienses que no te estoy escuchando, las razones que te estoy imaginando Que estás conmigo en el altar, y locos de felicidad, nos juramos sabor eterno Y con otro corazón, te alcanzaría para amarme como te amo Y si tú piensas que la nuestra está acabando, dime qué hago si tan solo pienso en ti Y con otro corazón, podré entregarte más amor del que te da no Si la duda sigue entonces, ¿cómo le hago? Y todo lo que yo tenía, te volví Y con otro corazón Cuando pienses que no te estoy escuchando, las razones que te estoy imaginando Que estás conmigo en el altar, y locos de felicidad, nos juramos sabor eterno Y con otro corazón, y locos de felicidad, nos juramos sabor eterno Y con otro corazón, te alcanzaría para amarme como te amo Y si tú piensas que la nuestra está acabando, dime qué hago si tan solo pienso en ti Y con otro corazón, y locos de felicidad, nos juramos sabor eterno Y con otro corazón, podré entregarte más amor del que te da no Si la duda sigue entonces, ¿cómo le hago? Y todo lo que yo tenía, te volví Y con otro corazón Y con otro corazón ¡Gracias! ¡Gracias!